Palabra de Dios de cada domingo Festividad del bautismo de Jesús Confianza en Dios y docilidad a su voluntad Jesús vivió en el Jordán una experiencia que marcó para siempre su vida. No se quedó ya con el bautista ni volvió a su trabajo en la aldea de Nazaret. Movido por un impulso incontenible, comenzó a recorrer los caminos de Galilea anunciando la buena noticia de Dios. El evangelista Marcos nos narra el bautismo de Jesús con rasgos míticos de hondo significado. Los cielos se rasgan, Dios se comunica íntimamente con Jesús. Se oye una voz venida del cielo, tú eres mi Hijo querido, en ti me complazco. Esto es lo que Jesús escucha de Dios en su interior, tú eres mi Hijo, yo soy tu Padre. En adelante Jesús llamará a Dios con el nombre de Abba, Padre. De esta experiencia brotan dos actitudes que Jesús vivió y trató de contagiarnos a todos. Confianza increíble en Dios y docilidad a su voluntad. Jesús confía en Dios de manera espontánea, no vive nada de forma forzada o artificial, se siente hijo querido. Por eso nos enseña a llamarle a Dios Padre. Le apena la fe pequeña de su discípulo. Nos repite una y otra vez, no tengáis miedo, confiad. Toda su vida la pasó infundiendo confianza en Dios. Al mismo tiempo Jesús vive en una actitud de docilidad total a Dios. Nada ni nadie le apartará de ese camino. En tiempos de crisis de fe es esencial tener confianza total en Dios y docilidad humilde a su voluntad. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura Bajo una proyección profética, el profeta Isaías anuncia la figura del siervo de Diabéu, cuya misión fundamental será la de llevar la salvación al pueblo. Una salvación que con el pueblo de Israel se realizará en forma de alianza y con los demás pueblos será en forma de luz que la sacará de las tinieblas en las que viven. El siervo de Dios realizará su misión liberadora salvando a la persona de sus mayores esclavitudes. Salmo El Señor bendiza a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad de la gloria del hombre del Señor. Postras ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendiza a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendiza a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendiza a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la noción que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? Aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El mensaje del apóstol Pedro ofrece la gran esperanza de la universalidad de la salvación, tal como lo habían anunciado los profetas. Jesucristo el Señor, el ungido de Dios, pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle la sandalia. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús de Nazaret y de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Palabra de Dios. Comentarios sobre el Evangelio. Jesús se acerca a Juan el Bautista para que le bautice, y en ese momento se rasgan los cielos como signo de que el mulo de separación entre Dios y el ser humano pecador ha sido derribado. Jesús queda acreditado como Mesías y se rompe el silencio entre Dios y nosotros. A partir de este momento Dios habla por medio de Jesús, el Mesías esperado, que es también su Hijo querido. Para nuestra reflexión personal. No seamos nosotros los que apaguemos la fuerza del Espíritu. Lo decisivo en el bautismo de Jesús es la acogida del Espíritu que el Padre envía sobre él. Este Espíritu que hace vivir a Jesús entregado a liberar, transformar y potenciar la vida. Los primeros seguidores de Jesús lo recordaban como aquel que, ungido por Dios con el Espíritu Santo, pasó la vida haciendo el bien. La crisis religiosa de nuestros días se está extendiendo con tal radicalidad que la indiferencia está afectando ya a los mismos creyentes. Hay analistas que denuncian el ateísmo interior que está diluyendo la fe de algunos que se dicen cristianos y que de hecho no cuentan con Dios porque no estimula su vida ni inspira su comportamiento. En la práctica Dios no existe para ello. Sin advertirlo se están instalando en la cultura de la ausencia de Dios. Permanecen pasivos ante esta extinción progresiva de la verdadera fe. Se está llegando a la indiferencia religiosa que parece invadirlo todo. Ante esta situación nos puede servir el tomar conciencia de que somos nosotros mismos los que podemos estar apagando el Espíritu dentro de la Iglesia con nuestra pasividad. Es posible que por instinto de conservación nos dediquemos a conservar el pasado quizás porque nos resulta más cómodo que vivir en permanente conversión abiertos a la creatividad del Espíritu. Deberíamos cuidar más nuestro modo de relacionarnos con Dios evitando formas superficiales y vacías vividas solo desde lo exterior y no desde el interior. Deberíamos promover la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas con deseo ardiente como la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el Espíritu verdaderamente cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!